Buenas tardes, profesor Fabián Coito, seleccionador nacional de Honduras, para atender preguntas de los medios de comunicación del país, de diferentes partes del país. Y quiero iniciar con Ricardo Torres. ¿En qué estado físico, pregunta, ha encontrado a los seleccionados y qué trabajos ha realizado para intentar consolidar el once titular de nuestro equipo? Sí. Buenas tardes. Bueno, el Estado es de acuerdo a la actividad que han traído en diferentes países, en diferentes competencias, unos con más nivel competitivo, producto de los partidos que está jugando, y otros con menos, pero en una correcta situación de estado físico y todos están a la orden para el partido. Y los trabajos que hemos hecho han sido desde el punto de vista colectivo, intentando transmitir una idea a nivel global y algunas situaciones puntuales. Es lo mismo que hacemos siempre en cada fecha FIFA que tenemos, aprovechar los pocos días que hay de preparación de partido, para aprovechar el máximo de cada futbolista, puesto al servicio de una expresión colectiva. Julio, de Diario 10. ¿Qué opinión le merece el caso de Albert Ellis? ¿Cree que hizo bien al venir a Honduras a su criterio? ¿Todo se ha manejado conforme a los protocolos? Sí, por supuesto, que se ha manejado de acuerdo a los protocolos. La sanidad es quien se ha encargado de ese tema. Yo lo único que puedo opinar es de que contábamos con las ganas y con la idea y el entusiasmo de Albert de estar con nosotros, pero lógicamente que esta situación no le permitió. Y bueno, ahora lo que hay que pensar es en su recuperación y su regreso a seguir en su etapa de adaptación en el fútbol portugués. Mario Raudales, buenos días, buenas tardes profesor. ¿No le preocupa sobremanera el bajo rendimiento de algunos delanteros en el exterior o por la poca producción? Pregunta Mario Raudales. Bueno, ahí yo discrepo con la opinión sobre los rendimientos, pero más allá de lo que opine cada uno, que eso es muy subjetivo, hay futbolistas que están en muy buen nivel y aquellos que están en su etapa de adaptación, es lógico que esa etapa de adaptación a veces lleva un poquito más de tiempo, pero lo bueno es que están en medios muy competitivos, exigentes y que tenemos presencia en esas ligas importantes y todo eso va a ser en beneficio una vez que se consoliden en esos lugares de la selección nacional. Gracias, profe. Preguntan de Emisoras Unidas, Julio Núñez y Roberto Rivera. ¿Se conocen fechas definitivas del preolímpico? La presencia de por lo menos ocho preolímpicos en esta selección es indicativo que esa será su próxima prioridad, la selección 23. No hay fechas definidas, se habla de la segunda quincena de marzo para el torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos y hay un poco de eso, sí, en el sentido de que hemos tenido muy poco espacio para trabajar con los futbolistas de la selección 23, producto del exigente calendario que se ha armado y entonces cada fecha FIFA, donde sí es obligatorio ceder a los futbolistas, hemos aprovechado y en algunas situaciones donde cabía lugar a la duda, hemos optado por convocar a futbolistas U23 de manera de ir ganando tiempo en la preparación de esa selección, que por supuesto que es muy importante, sería muy lindo lograr uno de los cupos, pero aparte para tener presencia en los grandes torneos internacionales y para que los futbolistas sigan ganando en experiencia. Gerardo Bustillo le consulta al profe, ¿qué Honduras veremos ante Guatemala? ¿Es obligación ganar? Siempre que un equipo entra a un partido de fútbol, la idea es ganar, no es el único resultado posible, así que todo equipo debe estar preparado para la situación que presente el juego. Seguimos con la misma idea, aprovechando la participación de futbolistas que juegan en ligas internacionales, es un buen momento para contar con ellos, para que vuelvan a estar jugando en la selección nacional, para que volvamos a estar juntos en contacto y lógicamente la expresión colectiva que vamos a intentar la van a ver en el campo, pero lógicamente siempre es un equipo ordenado, mantener un bloque entre sus líneas, tener todos una misma idea de juego al momento de tomar decisiones en el campo y ser un equipo fuerte en las distintas fases que presenta el juego, en la parte defensiva y ser un equipo eficiente cuando contemos con situaciones de gol. Erlín, de Diario Legando, ¿en estos juegos lo que más les interesa, profe, es el desenvolvimiento de la selección o también el resultado, de alguna manera, para contrarrestar las críticas? Repite lo mismo, siempre un equipo que entra a un partido de fútbol la intención es ganar, sea cual sea la competencia y sea cual sea el tenor del partido y el rival, pero lógicamente que yo creo que los resultados deportivos son una consecuencia, un rendimiento de un equipo y la expresión, la fortaleza de un equipo la dan sus jugadores, por lo tanto queremos tener futbolistas en un buen nivel, aprovechar al máximo sus posibilidades, de manera que ayuden a tener una buena expresión colectiva y permitir ganar los partidos. Yo creo que el juego tiene una lógica y esa lógica está de acuerdo al rendimiento individual y también de la expresión colectiva. Una siguiente que la hace Manuel Galicia. ¿Qué evaluación realizó sobre Jonathan Rubio y Daniel Maldonado por su etapa de inactivos? ¿En qué condiciones están actualmente estos jugadores? Es indudable que arrastran un periodo de inactividad, pero creemos en ellos como futbolistas y la selección en estos momentos está para tenerlos, para ayudarlos a seguir creciendo, a seguir desarrollándose y bueno, que luego de esta etapa, de esta fecha FIFA vuelvan a sus equipos estimulados, crecidos y bueno, a tener un buen rendimiento que también ayude luego, en este momento la selección ayuda a su desarrollo y luego los equipos, permitiendo una competencia de ellos en sus equipos, van a ayudar a la selección nacional. Una más, profe, Ismael Mondragón, ¿probará más con jugadores del ámbito local o si la base que tiene solo es con jugadores que militan en el extranjero? Hablando de lo que viene contra Guatemala, imagino también para la siguiente fase. La selección es única, la selección es un lugar reservado para los que consideramos los entrenadores los mejores jugadores, no puede haber una selección del medio local y otra del extranjero. Por lo tanto, por supuesto que es muy bueno, como partido estuvimos contra Nicaragua, que el futbolista del medio local tenga sus experiencias internacionales de manera de crecer, pero la selección es única y en la medida de contar con los futbolistas que están en el exterior, consideramos que siempre deben estar los mejores. En el acierto, en el error de los entrenadores, ¿no? Pero no hay una selección de los del medio local y otra de los futbolistas que están en otras ligas, hay una sola selección nacional. Gracias, profe. Renan Núñez de HRN. Utilizará a inicio todos los legionarios, dándole seguimiento a la anterior, todos los legionarios contra Guatemala y en la portería, ¿por qué no usar a otro guarnameta? Bueno, esas son decisiones de los entrenadores y los futbolistas que van a ingresar al campo primero lo van a saber ellos y luego lo sabrá la prensa. De Diario 10, Kelvin, pregunta para el profesor Fabián, ¿en qué posición usará a Anthony Lozano como enlace detrás del 9, como centro lantero, como lo hace en el Cádiz, para sacarle el mejor rendimiento en la H? Sí, por supuesto, se va a intentar aprovechar. En primer lugar, donde más cómodos se sienten en el equipo y en una formación que le está dando muchos resultados a su equipo y él lo está haciendo muy bien. E intentaremos aprovechar cosas que él está haciendo en el Cádiz para atraerla a la selección, como hacemos con todos, no solamente con él, sino aprovechar también situaciones de todos los futbolistas que beneficien en el rendimiento de la selección. Ya vamos cerrando este ciclo de preguntas para usted, profe Fabián. Reiner Hermes, considerando que la fecha FIFA incluía hasta tres juegos en este periodo, ¿cuánto ayuda a ver y medir el nivel de la bicolor y los progresos logrados después del 1-1 con Nicaragua hasta la fecha con un solo juego? Y por supuesto, evaluando el esta vez los legionarios. Y bueno, siempre competir es muy bueno, porque hay cosas que solamente dan la competencia y son intransferibles a un entrenamiento. Pero nosotros nos adaptamos, sugerimos y luego de decidida los rivales y las posibilidades de juego, nos adaptamos a lo que tenemos e intentamos sacar el mejor provecho. Hubiéramos de repente elegido por ahí algún otro rival, algún otro viaje, jugar en otras condiciones, contar con más futbolistas del extranjero, pero la situación actual del mundo nos lleva a que tenemos que adaptarnos a jugar un solo partido en esta fecha FIFA. Lo vamos a intentar aprovechar al máximo y lo que no usamos para competir, lo aprovechamos para entrenar, formar el grupo, transmitir ideas, entrenarla. Siempre es productivo el volver a juntarse los futbolistas en los pocos momentos que tenemos para juntar a los futbolistas en la selección nacional. Profe, esta ya como parte de nuestras plataformas sociales, los jugadores han respondido de verdad de una forma muy solidaria respecto a nuestros compatriotas que están sufriendo las consecuencias de Lovacán ETA. Usted que ha estado en nuestro país en medio de esta turbulencia, ¿qué mensaje puede transmitirle de esperanza a nuestros conciudadanos? Bueno, yo me aliño al mensaje que han pasado los futbolistas, que los he escuchado y han sido muy buenos, de rescatar el espíritu solidario, colaborador del ciudadano, de la gente de Honduras, para sus compañeros. Por supuesto que en estos momentos tan difíciles para muchísimas personas, la selección está con ellos, no se olvida de esas personas y también nuestro objetivo del partido también va dedicado un poco a ellos, a lograr ese vínculo entre la selección y las personas, y el hondureño, que disfruta muchísimo con el fútbol y con su selección nacional. Y bueno, cada uno desde su lugar intentará colaborar y ser solidario y darle una alegría a esa persona que está sufriendo tanto. En este momento a nosotros nos toca esto, que es preparar un partido, representar a nuestra selección nacional, y tenemos como objetivo, entre otras cosas también, esto que te acabo de decir. Por lo tanto, ojalá lo podamos cumplir, sea un equipo que la gente se sienta reconfortada con ese equipo, con su selección, con sus futbolistas, y de una manera u otra también ayudar a levantarse y seguir adelante, que es una característica que debemos tener para seguir siempre mirando hacia adelante, con confianza, con optimismo, con esperanza, porque no todo está perdido. Así que el mensaje de la selección es, estamos con las personas, estamos con la gente, estamos con ellos, y desde nuestro lugar, un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, profesor Fabián, seleccionador nacional de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.